Buenos ángulos. Gracias, bienvenidos, bienvenidos todos, ya saben el principio de este programa, de esta barra es que hablemos de política. Hemos hecho esta sesión, esta ronda de candidatos a la presidencia municipal, intentando tener un abanico mucho más claro de las opciones que hay para votar y seleccionar el candidato adecuado. El lema del programa muy importante, todos podemos hacer política, todos podemos hablar de política. Pues Javier, ya veíamos y dábamos cuenta temprano de la presentación que hacía usted de sus proyectos, de estos proyectos que pretende llevar a la comunidad, a la ciudadanía. Pero ya casi dos semanas del arranque de campañas, ¿cómo va el proyecto de Javier Dalí? Excelente, es un proyecto ganador, nosotros siempre hemos participado para ganar, quien solo piensa en la derrota, está derrotado. Estoy muy contento, muy agradecido pues con ustedes que nos ven, que estoy visitándolos en sus casas, que estamos recorriendo casa por casa, callejón por callejón, colonia por colonia, fraccionamiento por fraccionamiento y barrio por barrio. El tema es claro, el tema es sencillo, un servidor al igual que la gran mayoría de los mexicanos, de los honorenses, de los cananenses, estoy muy cansado de que nuestros representantes, nuestros presidentes municipales, estén siempre haciendo lo de siempre. Yo le he puesto a esa gente, los siempreros. Necesitamos hacer cosas ordinarias de manera extraordinaria. Creo que todos los escenarios, todos los marcos jurídicos, todos los marcos reglamentarios, están ya puestos sobre la mesa. ¿Qué se necesita hacer? Respetarlos y actuar en consecuencia. Quiero decirles pues que hoy fue un magnífico día, como lo ha venido siendo toda la campaña, pero hoy el especial ya marca una gran diferencia entre el Master Frente, que es el proyecto de los cananenses, es tu proyecto, es el proyecto que desde un principio un servidor puso como condición, el que Cananea y los cananenses estén sobre los intereses de partidos políticos, intereses de alianzas, intereses de coyunturas. Estamos convencidos que Cananea es grande por su gente. Tenemos, vaya, y lo veía en las redes hoy, no, pues que todo mundo, que el fondo minero, que por supuesto que se tiene que tocar el tema del fondo minero, porque es esa coyuntura histórica, donde con esos millonarios recursos podemos hacer las cosas bien hechas, con mucha transparencia, y sobre todo con rendición de cuentas. Te platico que hemos estado recorriendo el Cananea olvidado, porque créanme, y lo digo con mucha solidaridad a quienes ven, que no podemos estar hablando de un Cananea moderno sin tener, desde luego, presupuestado, analizado, diagnosticado y cuantificado el rezago lacerante, el rezago que duele en Cananea, que por administraciones propias y extrañas, por décadas se ha venido dejando a la gente sin agua, sin luz, sin drenaje, sin pavimento, sin seguridad, y todo esto, pues, nos acarrea también un problema de salud. Estoy convencido que al final del día, ustedes, como cananenses, y te pido, como cananense, que es muy válido, respeto mucho tu sentido crítico, respeto mucho, Joan, ese sentido también de estar abiertos, pues, a la ciudadanía, para que reciban todos los señalamientos a los políticos, a los contendientes, desde luego, soy la primer persona que respeta la libertad de expresión. Soy una persona que le da la bienvenida a los señalamientos por parte de los cibernautas. Es muy importante que nosotros estemos a la altura de las exigencias de quienes nos ponen en puestos populares, en este caso, pues, soy diputado con licencia, y próximamente, el primero de julio, seré el presidente muy orgulloso de todos los cananenses. ¿Por qué habría de ser diferente, en esta ocasión, usted lo ha dicho, y mencionó una palabra interesante, por décadas se ha quedado ese rezago en los diferentes rubros que también usted ya mencionó. ¿Por qué habría de ser diferente con Javier Danino, toda vez que sabemos que usted también ha participado en la administración pública en otros periodos? Porque tengo toda la calidad de decirte, he cumplido, y lo he hecho diferente. Yo vine aquí hace tres años y hablé con las personas de 16 municipios, y les dije, les vengo a hablar de lo que quiero hacer en el Congreso. Un legislador no es más que una persona que, junto con sus colegas, en un Congreso, crea leyes para efecto de que los gobiernos las ejecuten y, sobre todo, las respeten. A ver, yo les dije a los cananenses, en este caso, delimitando el marco aquí en Canaña, voy a ir al Congreso para efecto de que existan médicos titulados las 24 horas del día en todos y cada uno de los centros de salud, sobre todo puntualizar los que están en las áreas rurales, en donde no llega oportunamente el médico, y que los diagnósticos hechos por un pasante, pues no es lo mismo. Ya es ley, ya es ley. Nosotros en el ejercicio y en el debate público en torno a la cuenta pública, le pedíamos 40 millones de pesos anuales al gobierno del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Salud, se los asignara para contratar a dichos médicos. No se logró. Y he tenido, pues, el valor cívico, el deber de alzar la voz por tanta gente que no es atendida por estos médicos. Y así un contraste. Aquí en Sonora, en los ejercicios presupuestarios, hubo un exceso en el gasto público sin autorización. Se gastaron 4.624 millones de pesos más de lo autorizado. Con esto te quiero decir que no es justificación alguna tener el centro aquí en Cananea, médico, ese gran centro, pues, que debe, en teoría, albergar a los distintos sectores de salud. Llámese ISTEZON, llámese Seguro Popular, llámese Seguro Social. Si nosotros seguimos permitiendo y no alzamos la voz y no vamos por los conductos institucionales, por los conductos de respaldo popular para exigir que lleguen esos recursos en tiempo y forma, pues vamos a seguir igual. Pero zapatero a tus zapatos. Me cuestionan en las redes sociales. Por ejemplo, hoy la suegra ahí del alcalde decía, pues, ¿qué hiciste hace nueve años? Pues trabajé en el C4 y en nueve años, pues, trajimos cámaras a Cananea, trajimos arcos carreteros, trajimos una serie de beneficios para la prevención del delito. Pero no quiero caer ni darle tiempo, pues, a preguntas o a cuestionamientos que de toda forma quitan tiempo. Al final del día, atendiendo tu pregunta, soy diferente porque creo firmemente en que el cambio está en uno, en que yo soy el cananea que quiero ver el día de mañana. Esa es la diferencia. ¿Por qué votar por el máster? Porque al final del día no es votar por el máster, es votar por ti, por tu familia, por Cananea. El máster aquí, gracias a Dios, gracias a mis padres que me dieron vida, que me dieron la oportunidad, la gracia de estudiar, la oportunidad de salir adelante, y sobre todo de mis experiencias personales, fracasos, éxitos, me han convertido en un hombre de 48 años, que tiene la capacidad, que tiene la entereza, que tiene la firmeza, que sé tomar decisiones, y que tengo a toda hora la petición a mi Dios de que me haga un hombre de bien. El decir que votes por ti es porque me he autoproclamado el candidato de las mujeres, de los jóvenes y de los niños. Y te platico por qué. La mujer, las madres que me escuchan, pues intuitivamente, con instinto, con amor, con vocación de madres, al final del día nos alejan de los riesgos, de los peligros. ¿Quién de ustedes como mujeres no ha, pues al final del día, respondido por el niño, en las escuelas, ¿quién acabala, pues, la inscripción? ¿Quién incluso? Quienes hemos tenido ahí en nuestra historia, en la... vaya que nos hemos atrasado con un pago, ¿quién sale y da la cara con el cobrador de copes del banco? Etcétera. La mujer. Entonces yo soy un firme convencido que la mujer es la pilar, la patrona, así, la patrona de los hogares. Entonces cuando la mujer se ve fortalecida con los proyectos de autoempleo que voy a emprender sin inventar hilos negros, porque yo estos proyectos de autoempleo, de prestación de servicios, los vengo escuchando desde los ochentas, noventas, no es nada nuevo, no es inventar, vengo a que sucedan las cosas. esas... esos fondos en el gobierno federal, en el gobierno estatal, que ventanillas surten de recursos al municipio, pues tendremos que tener los mejores perfiles, los incansables gestores, para organizar a las mujeres, agruparlas, y que juntas, creándoles los entornos positivos, puedan ellas prestar un servicio, o emprender un changar. Y les vamos a ayudar de tal manera que se involucren el TEC, las escuelas, los profesionales, ¿quién más? Pues obviamente el colegio de contadores, el colegio de arquitectos, el colegio de los jurídicos, para que le ayuden y que gratuitamente pues se puedan registrar en Hacienda, que puedan ellas empezar a facturar, a vender, a prestar el servicio, y que los intereses, porque existen programas, que sé en dónde están los recursos, que voy a ir por ellos, para que el ayuntamiento, su presidente y nuestro gobierno, te pague los intereses como mujer, para que estés trabajando para ayudar a tu economía, para darle esa posibilidad de apoyar al esposo, y sobre todo tener dignamente a los hijos con los sagrados alimentos, proveyéndole los mismos, porque esos programas que ya existen, cuando no hay oficio, cuando no hay vocación, pues quedan en el tintero, llegan, se da un ejercicio, pero fracasa, porque la madre, la mujer, que tiene ese crédito, pues está trabajando para pagar intereses, y pues no puede con el paquete, se acabó, se frustró, se vinieron nuestros recursos, no se aplicaron, por esa falta de apoyo, y qué pasa, pues vienen los cobradores de gobierno a tocarle la puerta a esa mujer que con ilusión quería ayudar sus economías, una vez que la mujer, aquí en Cananea, tenga ese ingreso, y que aporte a la economía familiar, podemos dar el otro paso. Jóvenes y niños, los 365 días en la escuela, en el deporte, en la actividad cultural, la actividad de expresiones artísticas, y sobre todo, en valores morales y cívicos. Esta conjunción de aspectos le va a dar una formación integral al niño y al joven, y eso es lo único que va a blindar a la familia, al joven y al niño, para efecto de que no llegue la mano de la delincuencia, de la violencia y de la adicción, a robarnos, a quebrantar la estructura familiar. El cómo, Javier, el cómo, el cómo logras ese objetivo que de repente suena pues romántico, qué bueno sería, ¿no? Y yo creo que es, sería el ideal de como sociedad en todo el país, pero cómo se logra en un municipio como Cananea aterrizar ese tipo de ideas. No necesitamos ser románticos, necesitamos ser gente de acción. A ver, las casas de la cultura, tenemos una casa de la cultura que está, todos sabemos en dónde está situada aquí en Cananea y que está a kilómetros de gente, de niños, de jóvenes del sector de Nuevo Cananea, de los dorados, de los hangares para este sector. Si nosotros no tenemos la capacidad de hacer convenios, no vamos a hacer casas de la cultura y nos van a costar tanto y vamos a hacer más edificios. vamos a hacer convenios de colaboración con la Secretaría de Educación para efecto de que las aulas, las canchas, los espacios que no están ocupándose, por decir, en el turno vespertino, se habiliten las aulas para que, por ejemplo, un instructor de artes marciales vaya y ponga los colchones, vaya y ponga los instrumentos y que los niños, los jóvenes, vayan a el taekwondo, al karate. A las expresiones artísticas. Que tengamos a los mejores instructores, que los hay, hay talento, que los involucremos y que los llevemos a hacer cosas tan provechosas como es enriquecer a la gente. No es inventar los hilos negros, no es el decir cómo, es hacer las cosas. Si no tenemos la vocación, si no somos realmente creativos en nuestras decisiones, pues va a seguir igual. no voy a dejar de luchar por los niños, por los jóvenes y por las mujeres de Cananía. Y voy a luchar antes que ellos por todos y cada uno de los padres de familia que están sin trabajo porque por políticas mal emprendidas, mal implementadas desde su origen, le han privado al cananense estar detonando la economía de Cananía con esos millonarios recursos. Y se los dije, esa es una negociación que no voy a ceder. Los recursos del fondo minero, los recursos del presupuesto municipal encaminados a la obra pública van a ser por empresas cananenses y va a ser por mano de obra del cananense que tienen la mejor mano de obra porque hay muchos especialistas que han aprendido, se han capacitado en esta gran fuente de trabajo que tenemos. Esa fue un planteamiento que yo hice a las autoridades estatales hace dos años atrás, tres años atrás, yo decía por qué no contratar a la misma gente y me decían es un delito, las obras se licitan a nivel nacional y el que quiera entrar a la licitación si es de Cananea o es de Yucatán que le entre, cómo poder hacerlo sin fraccionar la ley. Esos son pretextos, esos son pretextos porque cualquier comité debe tener la inteligencia desde el presidente municipal, desde un secretario de gobierno, desde un director de Sedatu, desde un secretario de desarrollo social para efecto de que en una minuta consensada sin quebrantar la ley se puedan hacer reprogramaciones para hacer lo que estamos haciendo. ¿Acuerdo? Acuerdo, exactamente, esos son pretextos pues, estos pretextos de que no se puede, es el ejemplo, oye máster que fíjate que nos dijo el presidente que aquí no tenemos los caminos recolectores de basura porque el fondo minero no tiene destino para, pues óyeme, si no somos pues capaces de presentar el proyecto y hacer en tres años un relleno sanitario donde ese proyecto se justifica porque si tú te vas a las reglas de operación de la aplicación del fondo minero ahí viene claramente rellenos sanitarios. Ahí el relleno sanitario es un proyecto integral que inicia desde la cultura del ciudadano que deposita la segregación de la basura, vamos a hacer cultura y que venga el camión recolector de basura lo traslade al relleno ese es un proyecto o sea el camión pasando por la casa del que tira la basura pues al final del día es integral y es parte del relleno sanitario pero si vas a comprar tres camiones en donde Grupo México te da el recurso y luego infla los precios y no cumplen con la presión de la prensa para compactar la basura las muelles no resisten el tonelaje y los motores no son lo suficientemente fuerte para darle batería como decimos a la basura las toneladas que se generan por parte de esta comunidad pues tenemos que revisar qué está pasando ahí están tres camiones hechos giras en chatarra y pues al final del día pues sabemos lo que está sucediendo en cuestión yo veía precisamente esta tarde que usted presentaba justamente estos proyectos que iniciaron con un tema también de suma importancia que es la cuestión del abastecimiento de agua y me sorprendió lo voy a decir pública y sinceramente me sorprendió el proyecto tan ambicioso en cuestión de abastecimiento de agua potable donde veíamos incluso tinacos cilíndricos algo así tanques elevados los tanques elevados y era una cantidad lo planteaban en el proyecto una cantidad me imagino yo planeada estratégicamente en la colocación de estos de estos tanques platíquenos al respecto porque creo que se suma el tema el tema del agua es vital es fundamental y el tema del agua se va a revisar a profundidad agua hay el tema es de que Grupo México utiliza agua potable para uso industrial y es en donde se vienen los temas de que se está acabando de que no hay a ver vamos a irnos a los hechos voy a trabajar con Grupo México para tener una planta tratadora de agua que se justifica con el recurso minero para que esa agua sea tratada y se le venda a Grupo México ya hay acuerdo yo estoy ahorita trabajando y haciendo y tocando puertas porque insisto voy a ser el próximo presidente municipal la gente ya no los está diciendo porque está viendo que hay capacidad Javier pero eso vuelvo a lo mismo la estrategia de los tanques que ustedes sustentaban pues una vez es ahorro energía si pero permítame a lo que me refiero es los tiempos por ejemplo de construcción de algo así cuánto tiempo lleva a ver está muy claro hay ahorita 24 proyectos estamos dándoles ahorita una probadita de lo que le puede suceder a Cananea si se utiliza transparentemente bien aplicado el recurso estamos hablando de que los proyectos se van a ejecutar a corto mediano y largo plazo cuando nosotros le digamos a Cananea cuando seamos gobierno les vamos a decir antes que esta modernidad vamos con ese recurso a atacar frontalmente la pobreza porque ya hay un diagnóstico de calles sin pavimento de gente sin agua de zona sin agua de gente sin drenaje sin alumbrado sin seguridad que ahorita vamos a entrar al tema de seguridad para poder darle equidad a la población una vez que le des equidad al poblador y que todos en un porcentaje alto equitativo tengan esas condiciones juntos podemos empezar a empujar para darle esta modernidad yo te puedo decir que en los próximos tres años si son los recursos bien aplicados si no hay por parte de la gobernadora por parte que le invito a la gobernadora que nos conozca que le invito que empiece a atender puentes porque al final del día voy a ser el principal aliado de la gobernadora voy a ser el principal aliado de Grupo México siempre y cuando respeten a la gente de Cananea y no con ese motivo voy a entregarme a la gobernadora ni entregarme a Grupo México ser implacable en la denuncia para efecto de que si se están haciendo cosas mal como ahorita que se agarra ese fondo minero y se utiliza ventajosamente para efecto de convertirlo en un botín electoral en donde los vecinos me platican que llega el candidato el candidato que vamos pronto a despedir como como ciudadanos y le preguntan señor ¿por qué no no terminas la obra? ¿vas a votar por mí? ¿hay que continuar? no puedo terminar pero tenemos una alcaldesa tenemos una alcaldesa tenemos todo se supone a ese buen gobierno en la continuidad que debería estar echándole y pedaleándole porque no debe de intervenir una una prórroga para efecto decir ando en campaña y no puedo hacer las obras o que no me han bajado los recursos son pretextos nosotros tenemos que ser muy pero muy respetuosos a la gente porque la gente no es ya la gente no es tonta nunca lo ha sido lo que pasa que ha sido tanto el cilindro y la promesa pues que con la buena fe se va a creer a ver el tema de seguridad pública el tema de seguridad pública le podemos decir a los ciudadanos que les voy a presentar en sus colonias les voy a presentar individualmente en base a una agenda bien estructurada y bien llevada acá al policía al oficial que se va a encargar de ustedes se los voy a presentar para que tengan su nombre que conozcan el número de la patrulla las características de la patrulla y que en un croquis que les voy a dejar van a saber ustedes en qué sector deben de andar ellos sin que bajo ninguna circunstancia estén tardándose desde recibir la llamada a los operadores y operadoras del C4 a quienes respeto mucho que fuimos compañeros durante un buen número de años el despacho a la unidad y que la unidad llegue a su punto en donde un ciudadano le llamó pidiendo auxilio denunciando un hecho delictivo o el llamado de una emergencia ¿cómo lo vamos a hacer? sectorizando la ciudad una sectorización adecuada calculando el costo beneficio desde cuánto va a costar el combustible desde cuántas veces se van a tener que reparar y dar servicios las balatas todo lo que Javier el personal en todo caso el personal de seguridad que sabemos así como la pregunta del millón nos alcanzan para como poner aciertos en cada sector y que de ahí no se muevan o habría una contratación nos sobran en número me refiero estamos cuántos oficiales ahorita por habitante no recuerdo el dato pero sé que la cantidad de policías que están por turno están trabajando por tres turnos es poca en general no sé cuántas patrullas tenemos en servicio son pretextos insisto son pretextos sí pero mi pregunta va en el sentido de si usted habla también de contratación pues sí ahí se están preguntando con la directora de seguridad pública no hay problema mira no 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 se lo estoy preguntando yo a título personal aquí estoy checando los mensajes que están llegando de la gente no pasa nada a ver no no yo no voy a caer en el tema de la seguridad pública mi pregunta es si usted contrataría más personal esa es mi pregunta concreta yo voy a llegar a poner orden y disciplina primero certificar evaluar capacitar y equipar a los policías y te lo decía ahora en la mañana quienes cumplan el perfil se van a quedar quienes no cumplan se van a ir pero no a la calle los policías que no cumplen con el perfil al final del día muchas veces los hicieron malos ¿por qué? porque los mandan a otros lugares y a realizar actividades que no les corresponden tenemos que crear un cananea solidario a ustedes compañeros oficiales que son oficiales no vayan a pensar que va a llegar Javier Danino su próximo presidente municipal el máster a correrlos van a seguir cotizando ustedes para que se pensionen para seguir recibiendo sus servicios somos distintos yo ahorita te puedo decir que una vez diagnosticado y sabiendo qué tener pues te podría decir si vamos a contratar o no vamos a contratar lo importante así de sencillo pero es muy importante al final del día que tengamos claro que no podemos seguir ahorita teniendo un policía que está y créanme soy mano dura soy mano dura porque al final del día están los policías en lugar de cuidándonos están en el motel safari cuidando a los mapaches electorales están los oficiales que ellos mismos me dicen más te discúlpame pero me traen aquí para ver qué andan haciendo señores van a perder yo no vengo a vengarme yo vengo a ser un buen presidente municipal van a entregar cuentas claras si hay cosas como el del alumbrado público que están ahorita y te los dejo tú creíste y pusiste la dinámica ¿no? o sea adelante el espacio para eso es Javier te dejo por ejemplo el alumbrado público no sé dónde se siente usted agredido para el espacio para eso no estoy agredido soy franco y quiero aprovechar los espacios somos francos todos yo creo para eso es esta dinámica entonces no me siento agredido que quede claro lo que te puedo decir aquí es que simple y llanamente en la obra de iluminación le dieron en un costo de obra a licitación nueve millones de pesos en donde los contratistas cobraron una lámpara en veintidós mil quinientos pesos en donde cuesta ocho mil quinientos pero estamos hablando de que en esa obra hubo aproximadamente un desfase de cinco millones de pesos y esa es la puntita del iceberg las cosas están haciendo mal vamos a presentar las denuncias correspondientes no y es un secreto a voces pues todo mundo sabemos no contrasta esa cantidad millonaria con lo que se refleja no hay un contraste que digas ah chivo se movió la aguja yo te doy Joan mil pesos para que le eches a un cuatro cilindros y que llegues a la media hora de haberle echado y que no traiga ni la reserva pues en donde quedó así con peras a tus órdenes si tienen iba la parte de la denuncia si tienen todas las pruebas por qué no denunciar en tiempo y forma en tiempo y forma una denuncia tiene que ir bien presentada no se puede venir a presentar una denuncia al vapor como lo hicieron nuestros antecedentes en donde están dando los autos de libertad y los amparos por vendetas y venganzas políticas no somos igual a nosotros no nos motiva el odio no nos motiva la venganza nos motiva la rendición de cuentas entonces Javier en la cuestión de urbanización porque también lo veíamos justamente en el proyecto también una serie de proyectos interesantes hablaban de nuevos bulevares hablaban de parques también de parques recreativos todo en este eje en este eje rector que usted menciona que se refiere pues a la urbanización platíquenos en ese sentido a ver la urbanización tiene que ser después de la red de agua potable una red de agua potable sana que sin fugas que resista luego se habla pues de los drenajes de la alcantarillada vamos a ir por partes nosotros le vamos invertir como te decía igual a lo primero necesitamos ir a hacer las cosas bien hechas esos proyectos que están ahí se van a hacer son 7.2 kilómetros desde petróleos hasta el basurón como se los presenta hoy en la mañana y como los van a hacer que es básicamente el camino de terracería pegado a la vía del ferrocín exactamente todo el mundo lo conoce con el dinero de 2 kilómetros con el dinero de 2 kilómetros que representa la calle 8 vamos a hacer con todo traen ahorita las constructoras divinas un sobre precio del 30 al 35 por ciento a ver como te explicas la calle 8 55 millones de pesos por su mala planeación por su mala estrategia por su falta de sensibilidad por la voracidad le partieron le partieron a la economía de 106 familias 106 comerciantes que existían ahí ¿por qué? porque en lugar de ir licitando 200 metros para que sobrevivieran todos estos comercios terminar con las rutas alternas pues fueron y levantaron todo la calle 8 toda la obra para poder justificar pues el valor de la licitación de 55 millones de pesos y pues que los anticipos empezaran a dejar dividendos no se vale no se vale aparte de eso se dieron unas gestiones por parte de algunos vecinos fueron tocar las puertas del gobierno del estado y no vinieron ellos a indemnizar no vinieron ellos a subsidiar lo que habían perdido en ingresos debido a esta mala organización vinieron a endeudarlos hay aproximadamente de 10 a 15 familias que deben que les prestaron 100 mil pesos y deben 200 hay una señora que voy a omitir su nombre me imploraba que la ayudara porque se quedó viuda porque se le subió la presión porque no aguanta porque quebró su negocio ella le iba muy bien y no ganan ahora les dicen te voy a pagar este o más bien te voy a prestar 100 dame los primeros dos meses 15 mil pesos y no me da 7 mil pesos cuando las personas en su flujo mensual no les ingresan ni 10 12 mil 15 mil pesos esa situación pues se tiene que tomar muy en cuenta y yo les invito vecinos que he platicado con ustedes a que juntos hagamos esa gestión para que vengan y les indemnicen que inmediatamente les cancelen los créditos que inmediatamente se diga adelante y que se mande y que se haga una investigación de lo que tú estás diciendo para efecto de poder dictaminar una responsabilidad administrativa por malos por malos manejos déjenme hacer una breve pausa para darle voz a la gente que está participando en la transmisión desde arriba algunos pulgares arriba como cocoy lavander rubén figueroa yuridia guadalupe munguía dice master 100 lorentino escalante dice la mejor opción para cananea la mejor propuesta y el mejor proyecto alonso alonso b garcía de pulgar arriba este nadie garcía master al 100 yo soy master dice rosa irene ozuna judith munguía víctor dórame no sé pero no sé por qué pero no tengo no le tengo nada de confianza a esta persona ana castro dice pulgar arriba este guadalupe filmes dice vamos con master aurelio montaño romero las mismas propuestas de cada campaña y después gane gane quien gane pierda quien pierda se desaparecen por igual guadalupe filmes vuelve a decir master master al 100 le sigues amiga dice rubén montaño rebe montaño master presidente natalie borboa el próximo presidente puro master la licenciada dolores canchola dice muy de acuerdo cualquier municipio con ese ingreso del fondo minero se refiere es obligación de hacer obras para la comunidad dinero que las administraciones anteriores no tuvieron es un dato interesante que dice la licenciada canchola pulgares arriba iracema valle héctor navarro rosa irena es una estamos contigo master ana valeria puro master joaquín loreto duro duro marcela leiva master frente daniel babuca saludo master equipo te apoya sin duda alguna nuestro próximo presidente dice julia galindo master nuestro presidente siempre al frente dios te bendiga dice loida villa jose guadalupe montaño el master es el master contigo hasta el triunfo mariana lópez vázquez los centros comunitarios muy indispensables aquí en canane otro tema también interesante lo de los centros comunitarios me llama perdón me llama la atención de las propuestas el proyecto de tanques elevados yo lo vi aplicado en nogales y el proyecto de sectorizar este la policía seguridad pública también es un modelo que aplican en nogales y antes fue aplicado en hermosillo también esos modelos tienen deficiencias evidentemente que las aplicaciones locales deben de traer esos ajustes por supuesto y volvemos a lo mismo ni tanques elevados ni sueños fíjate mi apá yo quiero mucho y amo a mi apá porque siempre fue una persona emprendedora él buscaba ser presidente en 1985 y esto que se está presentando ya era un sueño de él entonces no estamos inventando el hilo negro hay que hacer las cosas hay que conciliar lo que cuesta un proyecto como esto con el ingreso hacer ese diagnóstico esa cuantificación y trazar en una línea de tiempo donde la factibilidad técnica y económica lo hagan posible con un órgano de contraloría ciudadana implacable en que se hagan las cosas bien vengo a ser el presidente no para dar mal uso de los recursos vengo a ser presidente para trascender quiero trascender contigo contigo con ustedes con estos ingenieros que apostaron toda esta creatividad todas estas horas cuando les pedimos necesitamos a gente capaz gente visionaria gente que le quiera dar lo mejor a Canané soy un conducto soy un conducto la cuestión de las entradas que también yo sigo platicando sobre lo de que vimos hoy en la proyección del proyecto de Javier lo que veíamos también de las entradas a la ciudad que usted también lo plasmaba ahí en este proyecto son tres modernizaciones de las entradas tanto de inmoriza o apriete evacuado nadie tenemos una segunda oportunidad como personas o como ciudades como estados como países de causar una buena primera impresión y es importante nosotros hemos dicho hasta el cansancio si se hubiera dedicado el señor candidato a hacer las cosas y dejar a un lado distintos partidistas y hubiera aceptado esos 344 mil pesos que le gestionamos para hacer el registro en esa porquería de entrada donde se hace una laguna un estanque que aún está idénticamente y sigue estando idénticamente de como la conocimos ahí están ahí está yo platiqué con el señor Figueroa a mis respetos con el memo que es el técnico que anda por ahí de obras públicas y pues con mucha tristeza a ti te lo comenté te lo comenté abiertamente el día del informe te lo dije me puede que se distinga ahí está factible técnica y financieramente factible ese recurso de 344 mil pesos no quiso a quien le hace daño a quien le hace daño máster exalcalde a quien le hace daño al ciudadano a cananea hay que madurar hay que liberarnos de complejos hay que ser formales hay que ser inteligentes entonces pues ya no podemos permitir soy la primer persona que se va a oponer a que repite este gobierno eso es lo que queremos dar a conocer pero necesito del apoyo de tantos y tantos y tantos ciudadanos que se están manifestando a favor de este gran proyecto del Más de la Frente que es sinónimo de cananea cananea es el objetivo ahí están por cierto pasándose que era insisto la pregunta también que la gente supiera en qué consistía ese proyecto que es un tipo arco la presentación al final del día es moldeable es simple y llanamente no venir a imprimirle el sello máster o el sello de los ingenieros es una presentación digna de lo que se puede hacer pero es una entrada que se puede realizar con esa con esos espacios con esos baños pues que son sanitarios ecológicamente preparados para no traer pues los tanques y andar bombeando y que la gasolina y que llévatelo o que fíjate que está ahí ya muy cochino vamos a cuidar vamos a ser responsables lo vamos a hacer porque vamos a difundir con todo el peso institucional la cultura al respeto al trabajo de los gobiernos pero más que al trabajo de más bien al trabajo de los ciudadanos porque todos nos vamos a involucrar todos nos vamos a encargar de involucrar el rescate de espacio tradicionales que también mencionaba usted que era por ejemplo las mesitas que vieron las famosas mesitas no sé si a John le tocó ya una vez que que fue cananense adoptivo las mesitas rumbo a a si pues en que quedaron las mesitas a Bacuachi y usted hablaba de de rescatar esos espacios tradicionales que hay con el tema del ojo de agua por ejemplo el tema del ojo de agua al final del día lo tengo que revisar muy bien lo voy a revisar llegando a la presidencia yo voy a ser implacable de que si hubo por ejemplo malos acuerdos o acuerdos ventajosos que dejan a ese espacio sin sin la posibilidad de los cananenses para ir a ese espacio perdón a disfrutarlo pues vamos a revisar pero al final del día pues que queremos necesitamos ubicar un espacio acá para el lado de los patos saliendo agua prieta hay agua y hay espacios para efecto de darle y recuperar esos espacios tradicionales y darle a cananense a cananense lo que lo que teme le envío un saludo doña doña Lupe León de Calderón que le manda un saludo y está pendiente de la barra muchas gracias que honor ya nos hizo la palabra nuestro honor ella es una inspiración una señora de ciento dos ciento casi ciento dos años y que está pendiente de las redes sociales y café de talega me tomo un saludo enorme mire es más aquí nos mandan una foto y está y está doña doña Lupita justamente pendiente del teléfono viendo mire nomás que hermosa le mando un beso un abrazo pronto voy a estar ahí con usted tenemos ahí la reunión con todos los morales ahí con todos los cachuris ahí no se preocupen cachuris hombre no les va a pasar nada dice me gustaría alguna propuesta de llegar a algún arreglo con Grupo México para que pare de contaminar el agua de los cananenses o tomar medidas más drásticas en contra de ellos ya basta de tanta gente muriendo de cáncer es un tema muy importante es un tema en donde tu servidor no va a dar tregua para efecto de que si análisis de laboratorio están truqueados es la salud las personas su vida lo que está sobre todas las cosas y vamos a poner mano dura mano firme con Grupo México para efecto y se lo mando decir a los directivos con respeto con energía que se cumpla la norma ecológica que se cumplan todas las normas para efecto de que se nos respete no vamos nosotros a entregarnos es una relación coordinada más no subordinada lo que es está la ley está clara están las instancias jurídicas en caso de que estén incumpliendo no van a venir a hacerme manita de coche para decirme máster mira aquí está este arreglo y que fíjate que te va a ir bien cero venimos a trascender venimos a junto contigo Joan a junto contigo a hacer historia a hacer las cosas de manera distinta está en ti está en ti está en tus hijos está en tu familia tú como foráneo ustedes de aquí de Cananea con todos estos espacios informativos los que respeto y que nos dan mucha oportunidad de mostrar esta pasión por supuesto no soy político pues la política es demasiado buena demasiado hermosa para dejárselo al político a mí no se me da señores hay políticos todavía aquí en Cananea que cuando saludan al público en los en los en los informes me recuerdan a la película el infierno no sé si acuerdan que bien señores y pueblo no señores se acabó pues siguen llegando muchos mensajes de apoyo Javier le saludan desde León Guanajuato José Eduardo Jacobo es el de mi Jacobo como andas Jacobo saludos un saludo enorme es buena opción los terrenos de la Ojo de Agua son de la mina revocación de las albercas sería una opción entre otros ya nadie nos detiene máster presidente anótale máster por favor ahí la cuestión de la revocación es una opción y las tenemos que considerar por favor de la revocación Javier el mensaje a la comunidad de Cananea el mensaje a la comunidad de Cananea soy el candidato de las mujeres de los niños de los jóvenes quiero dar toda mi gratitud quiero decirles a ustedes que me han recibido en sus casas y que no se desesperen vamos a llegar porque es casa por casa soy un candidato que llega a sus casas a invitarlos y a causar una primera buena impresión y a iniciar ganándome su confianza es de confianza señores cananenses nos tenemos que entender y para que nos entendamos como cananenses debemos permitir el diálogo el respeto a las ideas ser muy tolerantes a la crítica pero sobre todo con ese entendimiento podemos transitar hacer el mejor gobierno que solamente ustedes con el master voto van a poder realizar que Dios los bendiga me siento muy contento me siento muy fuerte me siento muy seguro porque el paquete es enorme el paquete es enorme y cada vez que veo esperanza cada vez que veo ese apretón cada vez que escucho vas a ganar master vas a ganar no te dejes nosotros te apoyamos cuenta con mi familia cada vez que me dicen eso empieza el peso de la responsabilidad anticipada sobre mis hombros es un gran paquete lo vamos a hacer y lo vamos a hacer muy bien el master es el master el master te respeta el master a ti estudiante te necesita son el alma son el futuro de cananea y no voy a permitir que los directivos de la prep el cebatis y el tec estén ahorita condicionándolos que los estén amenazando que les pasen lista para efecto de que le den rt al presidente municipal que le den like compartan lo que comenten no es esa su función yo los quiero libres los quiero divirtiéndose yo al final del día no los quiero pegando calcomanías no los quiero pintando nada ni haciendo nada los quiero libres convencidos de que con tu servidor vas a tener al mejor aliado que te va a dar un consejo soy una persona que he trabajado en universidades y que en esa universidad autónoma de baja california al final del día aprendí que el respeto al final del día a tu inteligencia a tu juventud a tu amor por hacer las cosas va a salir adelante tu proyecto de vida y tomen una gran decisión siempre decidan con el corazón perdón con el corazón y con la mente porque tienen la oportunidad de equivocarse jóvenes tienen la oportunidad de equivocarse ahorita los jóvenes porque están en un proceso de formación siempre se los digo ya en la vida laboral ya cuando egresamos a la vida profesional los errores cuestan y al final del día vamos a ganar estoy muy contento muy insistentemente Eli Valle nos dice que le preguntemos sobre la cuestión de Copa V yo ya conozco los antecedentes de Copa V Eli es una persona que vale la pena es una mujer es una mujer que ha tenido al final del día toda una vocación tú Eli Valle y tú presidente vamos a armar ese proyecto porque ese proyecto Eli que me escuchas es tuyo eres de Cananea y ese proyecto al final del día va a ser realizable con el máster apóyame con la reglamentación con la vocación con la justificación de vida lo vamos a realizar John pues me parece muy interesante la propuesta me parece muy interesante además el ánimo con el cual y la energía que proyecta siempre me ando fijando en eso en los candidatos toda la suerte y estamos al pendiente del proyecto lo seguimos barrio por barrio y bueno pues nos quedamos con las propuestas que nos ha presentado y nos quedamos con ese nivel de energía que trae el máster eso y más apenas empieza y le vamos a meter el acelerador pues yo igual agradezco Javier la atención a la invitación muchas gracias Joan igual agradezco como siempre la complicidad y le agradezco a usted que ha estado pendiente de esta transmisión que ha estado pendiente de esta charla aquí en la barra donde como le decimos cada semana todos y en realidad absolutamente todos podemos hablar de política y se vale muchas gracias la próxima edición el próximo jueves el sorteo no no ya lo hicimos la semana pasada pero quien sigue quien sigue quien seguía no me acuerdo creo que es un debate un debate luego luego ahí está la propuesta pues ahí está la propuesta le entran candidatas candidatos tienen algo de temor los candidatos no de debatir sino de la reglamentación he tenido oportunidad de platicar con algunos y básicamente ese es el punto la reglamentación y que el INE pueda tener alguna objeción o alguna observación para con ese asunto le cambiamos a mesa de diálogo o de análisis como ciudadanos nadie te puede impedir que intercambies impresiones creo yo evidentemente habrá que cuadrar es un asunto legal al final de cuentas si están todos los candidatos de acuerdo cuadramos diferente la cosa o los que estén o los que estén estoy puesto al final del día lo más importante en esta campaña para el máster es hacer el contacto con el ciudadano porque están muy bien trazadas las colonias que tengo que ir a recorrer están contabilizadas cada una de las casas le vamos a dar una vuelta hay muchas casas que no se puede contactar por motivos de trabajo y que necesitamos darle las vueltas aquí está mira la locura todos quieren debate si le entra el máster a esa claro si le llamamos debate o si le llamamos mesa de diálogo lo estamos convocando lo estamos convocando hecho pues quedamos con esa propuesta confirmar el invitado del próximo jueves y yo agradecida enormemente con usted con el seguimiento que ha dado aquí a través de esta página del Soy Cobre y seguimos pendiente muchas gracias